Luis María Beamonte califica de burla para los ciudadanos los recortes en obras públicas que el Ministerio de Fomento ha anunciado y que suponen un gran varapalo para la comunidad de Aragón, una de las más castigadas por el Gobierno de Zapatero. En estos momentos, lo que por parte del Ministerio de Fomento, por parte de su ministro, lo que se ha confirmado es que una serie de tramos quedan suspendidos, tramos que afectan a una transversal importante del eje de nuestra comunidad autónoma, cual es la de Huesca-Pamplona-Lérida. De la misma manera que sabemos que obras relacionadas con el tren de alta velocidad también van a quedar paralizadas, entre ellas la conexión que pudiera llegar hasta Tudela y, posteriormente, lo que sería la Y-Vasca. Por supuesto que de afección para nuestra zona, de eso no cabe ninguna duda. El resto de actuaciones sobre las que el ministro no se ha querido pronunciar, pero que sí ha dicho que el paquete lo dará a conocer, formarán parte del borrador de los presupuestos generales del Estado, que tendrá lugar en septiembre. Pero creo que en estos momentos a nadie se le escapa que hay una serie de actuaciones concretas, puntuales, que sí que afectan a nuestra ciudad y que sí que afectan al entorno, a nuestra comarca y a todo nuestro entorno. Sobre el tercer carril que se construye en el puerto de Lanzas Agudas, el alcalde de Tarazona teme que su ejecución final corra peligro. En estos momentos, en relación con las obras del puerto de Lanzas Agudas, pues volvemos a sufrir otro despropósito más. Las obras están muy paralizadas, muy ralentizadas en estos momentos. Lo que sí que es cierto es que, aunque el documento técnico del modificado parece ser que pudiese tener su visto bueno, lo que sí que es cierto es que no se ha aprobado el modificado del proyecto, que sube algo más de un millón de euros y que ahí está, pero que cualquiera lo puede comprobar. Es una obra que debería estar entregada al uso público hace mucho tiempo y que no está, y que tememos que pueda correr incluso peligro su ejecución final. Otros proyectos importantes, como la variante, el desdoblamiento de la Nacional 122 o la autovía entre Soria, Tarazona y Tudela, también se encuentran en el limbo. ¿Para qué vamos a hablar del desdoblamiento de la 122 de Tarazona-Gayur? Si ni siquiera se aprueba el modificado del puerto de Lanzas Agudas. Tenemos que estar muy seguros que, por desgracia, la voluntad del Gobierno de España no va a ser acometer esa actuación. Pero otras actuaciones que están en marcha y que son de una prioridad absoluta, como el desdoblamiento de la Nacional 232 desde Mayena-Figueroelas, pues no sabemos de ello nada. Las últimas informaciones que tenemos es la propuesta que hace el propio consejero de ordenación del territorio, en cuanto a intentar que unas partidas que iban a una obra concreta y determinada se deriven ahí. Pero tampoco sabemos nada al respecto, ni qué decir tiene de la futura autovía en Medinacel y Soria, Tarazona-Tudela. Algunos se quejaban cuando decíamos que había un tramo de autopista. Ojalá las concesionarias hubieran entrado a ejecutar esa obra en estos momentos. Tendríamos más seguridad en cualquier caso. Claro que preferimos una autovía a una autopista, pero lo que no se prefiere es una autopista a nada. Que es la previsión que en estos momentos tenemos encima de la mesa sobre esta actuación. Y qué decir también de la futura variante de Tarazona, que si ya el propio Partido Socialista la rechazó en una comisión en el propio Senado. La verdad es que el tratamiento que ha dado el Gobierno de España y que poco a poco lo vamos esclareciendo, se va esclareciendo a Aragón, es absolutamente deplorable. Pero en cuestiones puntuales y concretas en nuestra zona, yo lo califiqué como una burla y probablemente me quede corto. En el pleno de hoy los concejales van a debatir una propuesta de PP y PAR que reclama las infraestructuras vitales para Tarazona y su comarca. Pues después del conocimiento que se tuvo por los medios de comunicación y por la propia información que el ministro dio, entendíamos fundamental. Tenemos la obligación de defender las infraestructuras básicas y necesarias para nuestra ciudad y para nuestro entorno. Y por lo tanto, a pleno se va a llevar una propuesta de resolución que espero que apruebe el conjunto de todas las fuerzas políticas de la ciudad.